Música Hace algunos años tuvieron a un extraordinario bateador en Darryl Brinkley Impresionante Con la punta del bate, vamos a ver Batazo que enfildea Niebla, aprovecha el pepón Y anota, así pone fuera Carrillo Produce la primera del juego Y Mexicali ya está ganando el partido Una carrera por cero Ahora Rabón Ríos que es peligrosísimo Viene ese plato, la rola fuerte por tercera El Harper Gamboa Pizia tira bajito, levanta Soto y cayó el tercera Y buenos lanzadores El toque de pelota de Robertson Baja a Niebla, la jugada solamente en primera ¡Qué haces! Tira mal Niebla, se mueven los corredores A tercera y a segunda Lo hizo tan suave Niebla Primera que hizo asegurar tanto Que terminó por otra vez darle una enorme oportunidad Y luego esto que es peor para los cañeros La temporada ha estado candente para Jason Bourgois, este veterano La línea imparable por el central El cuadro cerrado, viene una carrera para el plato Y el tiro al cortador también anota Robertson Dos más para los Águilas Imparable de par de carreras de Jason Bourgois De 3-3, dos producidas para el norteamericano Los Águilas Ya con 3-0 en contra Línea imparable por el derecho Y va hasta el fondo del parque Bourgois vuela, va para tercera Va para el plato, doble de Betancurta Anota Bourgois 4-0 los Águilas Están a batear, Jordanis Linares Como pelotero extranjero Necesita poner otros números Lejos por el central Va para atrás Va para atrás Y Castro se queda con la pelota Cayó el tercerado Un juego porque elevan su nivel estos lanzadores Conforme pasa el tiempo Sí, habla del carácter y la personalidad de este muchacho Imparable por el central Y viene Vélez por tercera Y va para el plato Aquí viene el tiro Llega parado Va Rodríguez a la intermedia Quieto Rodríguez ni siquiera hay tiro 4-1 Se acercan los calleros Y se acercan peligrosamente Porque no hay outs Cuando la pelota está en juego Por ahí, cerca de ellos Tienen que darse cuenta de la posición de los jugadores En terreno de foul Gran atrapada de Rutherford Se queda con la pelota El conejo Que parece canguro Y hay dos fuera Gran jugada defensiva Hay dos Pichillo Rutherford va de 3-nada Con la punta del bate Allá va la línea Y Betancourt va para tercera Se lanzó Linares y va para el plato Y va a notar Betancourt Va para tercera Y pusieron fuera el conejo en la antesala Doblete productor para Rutherford Las fallas de origen Las fallas de origen El derecho Viene Hace plato La rola al cuadro Kiasin Va para el jardín central Y viene una carrera El plato anota carrillo Y viene otro Viene el tiro Out enjobecharon A Ramón Ríos Así el conteo de los abridores Sintes hizo 34 Muy elevado Este puede ser el Out 27 En terreno de foul Ya captura Borillo Y se acabó el partido Victoria para los Águilas Seis carreras por una La serie final se empata A dos victorias por bando Gana Solano Pierde Niebla Así la pizarra final Gana Solano